Música Empezamos por Valladolid, que mira este señor de Papá Noel. Ronaldo. Alguien le dice que parece una berenjena rellena. Es verdad, con el coloquillo. Ahí con el color. Y ahora, enseguida, la berenjena rellena. Es que vamos, que… Sevilla. Mira a nuestro amigo Pepe Castro con dos codones. Mira lo que pone aquí, el Monopoly, para vender el campo el Sevilla. Están empadados, están empadados. Hasta para protestar. Mira este señor que zapico, utillero de Leibar… Le pasa la bola al árbitro… Y mira de repente qué clase tiene este señor. ¡Hombre! Cuidado, ahí caliente. ¿Cómo se habéis quedado? Adrián Cordero. ¿Cómo se habéis quedado, eh? Con los zapatitos. Elegancia pura. Y ahora… Y ahora… No, no, no. Un máquina. Y hablando por teléfono. Toda la vez. Toda la vez, todo. Y ahora… Guapo, le dice… Dice el novio. ¿He dicho guapo? Y dice, pues bueno… Vale, vale. Si tú lo dices, guapo también. Se suma. Ojita a este señor. Ah, usted en realidad no quería hablar. Lo que quería era fuego. Bueno, bueno, pero era igual. Ayudamos a buscar fuego. Venga, vamos a buscar fuego. Compañero legalo. Espérate. He hecho un cable. Vamos a buscar. A ver… Pues estamos para ayudar a la oficina, ¿no? No. No fumáis. Lo siento, por nada. Dos, no hay suerte. Venga, a ver si el siguiente… Espérate. Aquí va el hombre buscando fuego. Hasta luego, muchas gracias. Se voy avisando a la cámara si se choca con alguien. No, va bien, va bien. Va bien. He encaminao. ¿Fuego por ahí? No, lo siento. Hola, ¿qué tal? Venga, hasta luego. Este señor. Este señor. Ahora sí. Ha encontrado fuego, ha encontrado fuego. Claro que sí. Ha tenido que encontrar a un chino para que le dé fuego, porque cada vez juega menos gente, gracias a Dios. Es que ahora entre ellos se hablan, pero no… No, yo gracias. ¿Cómo se dice gracias en chino? Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El lenguaje del objeto no falla. Pues estupendo. Ahí, ahí. Sí. Ya he tenido una máquina para tomar algo después del partido. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Pero es que este señor ya, dentro del campo, se ve que tiene ciertos problemas para enfundarse en el abrigo. Hay gente que va preparada para el frío y se le va la mano, ¿no? Está apurado el hombre. No quiere cerrar, pero no puede. La bolsa ahora se agobia. Ahí el gorro, la capucha toda la vez. No puede ser. No puede ir a respirar el hombre. Y ya por fin lo consigue y bocadillo en mano. Completo, ¿no? Pues si no me te va. Una cartera con la bandera republicana. Claro que sí. Así que se vea claro, precisamente. Qué maravilla. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Mire, puedo hablar del amor y de la sexualidad escondida, pero también por el fútbol se puede tener amor, cariño, un cariño relativo, cierta parte de amor y luego pasión. Pasión sin barbaridades y pasión, por ejemplo, sin extremismos ni vandalismo. Un caballero. ¿Alguna cosiña más? Un cantelman, ¿no? Y ahora, espérate, porque aquí la gente se lleva sus bombos, pero tampoco le hace mucho caso, porque está dándole así… Al revés. No, está al revés. Sordina, ¿no? Este ya directamente ni le da. Ni le da. Este tampoco está muy por la labor. Y para uno que, si quiere… No suena. No tiene bombo. Pero esto en Balaidos, ¿no? Balaidos, claro. Pero es que ahora os traigo un bonus track aquí en Balaidos, porque se ve que había un… Mira, un compañero aquí. Está escarbando, está escarbando. ¿Y qué pasará después? Pues… Le tengo lo peor. Te puedes imaginar. Claro que sí, ahí lo tienes. Le tengo lo peor. Ay, ay. Ay, ay, ay. Menos mal que no tenemos una cámara detrás de todos nosotros. Menos mal. Sí, sí, sí. Eter Stegen, Ken Roya, como se para con todo el mundo. Es que un tío… Me cae muy bien a mí este hombre. Sonrisa a todo el mundo. Sonriendo, ahí se para con todo el mundo. Pero había gente, eh. Sí, sí. Y el tipo se para con todo… Ahí está. Y… Ahora ya os quiero resolver el… Ah, el acertivo. El niño. El niño llega. Pero el niño es un recogepelotas, ¿no? No, no, no. Se ha colado ahí. Se ha colado. Vienen los Stiguar ahora. No, espérate, espérate. ¿Messi, eres un Máquina? ¿Tras fotos conmigo? Sí, hombre, claro que se lo acaba faltando. Pero mira… Flipa un poco en plan… Oye, esto que hay aquí… Un chaval… Cotillo… Venga, Máquina, nos vemos. Eso vale… Le dice algo… De la camiseta. La camiseta le dice… No, hombre, no. El niño sigue ahí tranquilamente. Nadie se da cuenta. No pasa nada. Te saluda. Adiós. Busqués flipando. Estás de otra cámara, ¿no? Máquina le mira en plan de… Hay un niño aquí. ¿Esto qué es? Rakitita, ¿eh? ¿Qué es este niño? ¿Qué alguien haga algo? Se miran entre todos. Jordi habla mirando a ver si vendrá alguien ahí. Claro. Se mira de uno a otro, ¿eh? Hace el gesto. Saca el pulgar y se va andando. Tan tranquilo. Tan tranquilo. Qué fenómeno, tú. A su ritmo. Salta una valla. Mira, llega. Pero además sin prisa. ¿No te creas tú que salta corriendo por si no? No, no, no. Y coge, se sube a su sitio ahora. La envidia de todos, mira. Le vacila a todos sus colegas, mira cómo lo he vendado. Y su fotito con Messi. Mira, no. Pero es que flipando que… O sea… Se ha colado ahí. Ha ido andando. No. Huouuu Huee ¡Gracias!